Bienvenidos amigos, yo soy más uno de esta ocasión, les vengo a mostrar los tazos de Pokémon que tengo Aquí tengo a Niuchu, ahí lo vemos El movimiento que tiene, que se aleja, se aleja y se acerca Aquí tenemos a Machop, con sus diferentes evoluciones de Machop y Machoke Aquí lo tenemos a Ketanfree, Metodermot y Waterfree Aquí tenemos a Primey y a Monkey Aquí lo tenemos a Abra, que evoluciona ahora a la Kazan y a la Kazan Aquí tenemos a Misty, que está en Pokébola B, que está en la Pokébola Aquí lo tenemos a Snorlax, que nos está saludando, se acerca Igual que Niuchu Aquí lo tenemos a Bratini, Dragonite y Dragonite Aquí lo tenemos, aquí tenemos a Keyword y Marvac Muy bien, aquí tenemos a Execute y Executor Aquí lo tenemos a Pichy, Pichot y Pichot, ahí lo vemos Aquí lo tenemos a Dora, Browler y Golana No me acuerdo el nombre de la última evolución Bien, no importa, continuemos Aquí lo tenemos a Odish, Gloom y Beltworld Aquí lo tenemos a Ivisaur, Venusaur, Ivisaur y Polvasaur Aquí lo tenemos de nuevo a Keterprey Aquí tenemos a Polywrath Poli-Rat No, este es Poli-Rat Este es Poli-Wirt Este es Poli-Wag Aquí ya tenemos a Parasect Y aquí a Paras Tenemos el mismo Y llegaron Los Tazos de Pokémon Serenito Estos son muy difícil de conseguir amigos Si, y por ahí los que encontras Están en muy malas condiciones Yo por suerte conseguí Este lote Están bastante bien casi todos Están en buenas condiciones Aparte son muy sensibles estos Tazos Son muy Un plástico, medio pegador Así que Generalmente los encontras así Esta es la parte de atrás Me voy a mostrarles la anterior Es así Según el Pokémon Varía El elemento Muy bien Continuamos Tenemos A Psyduck hecho Trizas De estado En todo Aquí lo tenemos a Miao También te indica La segunda evolución Que es Persian Que te dice la continuación Persian Lo dice Muy bien Aquí lo tenemos a Odish También evolucionan Gollum Aquí lo tenemos a Nidoran Nidorina La evolución Segunda Y Pikachu Lastimado Por qué me pidieron tanto Aquí lo tenemos El señor Nidorino 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 la tengo dos veces Evolución Segunda Nidorino Nidor... Nidor... Nido... Nido King Nido King, no? Que... Según cuenta la leyenda Hay un tercer paso Con esta última evolución Que yo jamás En la vida lo vi Ni por internet Ni por ningún lado La última evolución Sunlash Aquí lo tenemos a Kekuna Y... Última... Evolución... Nidos... Bueno amigos Espero que este video les haya gustado Por favor si les gustó Recuerden darle un me gusta Ya saben que se me activa muchísimo También se pueden suscribir al canal Así sabrán cuando suba un nuevo video como estos Y también pueden seguir mis redes sociales Como Facebook y Twitter Que aparecen en pantalla Bueno amigos, muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!